me llegaron mi colección de criptomonedas son 35 criptomonedas varias variantes en una de las criptomonedas como por ejemplo Ethereum en Adam me han llegado varios colores varios matices en Shiba Inu me dieron dos diseños en Dogecoin me llegaron cinco diseños cuatro diseños de Dogecoin tres diseños de diferentes colores de Ripple dos diseños de Monero en plateado y dorado dos de Bitcoin Cash una NKR tres de Bitcoin uno de color bronce uno de color azul con dorado una que color esté plateada dos de Litecoin una dorada y una plateada un Zcash Dogecoin ADA Ethereum han llegado como cinco modelos de Ethereum me ha llegado el plateado me ha llegado el que es plateado con dorado está de bonito este diseño el que es puro dorado el que es dorado pero sin nada de diseños y nada de líneas y el que hace este dorado plateado perdón aquí está lo vamos a poner ahí tenemos Bitcoin Bitcoin tenemos aquí EOS tenemos Dogecoin Dogecoin aquí está sería aquí en Dogecoin me han venido varios diseños ha venido así ha venido en plateado ha venido así con el perrito y una de pequeña me ha venido así en también en en lo que es este plateado Litecoin también me vendieron después este de caer y ya está Dashcoin también me ha venido Dashcoin también me ha venido también en plateado EOS ya lo había mostrado y lo que me gusta todo que es este son metálico son metálicas no son de plástico son metálicas voy a agarrar una para que vea un 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 desarmador son metálicas todas son metálicas no agarro cualquiera vamos a agarrar el Litecoin vamos a ver todas son metálicas eso es lo que me gusta son monedas parecen monedas reales prácticamente son las réplicas perfectas de cada criptomoneda y bueno son 35 diferentes variantes en Ethereum en ADA en Shiba Inu varias más variantes de Dogecoin en variantes de Ripple de Bitcoin Bitcoin Cash moned monero Bitcoin Cash ANKR EOS dos de Dashcoin y dos de un Zcash y dos de un Litecoin no son las que quería mostrarles la colección por fin me llegó está tanto esperando esta colección no porque como trader lógicamente como que nos representa no y bueno ya está este ahí está ya tengo mi colección ahora ponerle un marco para no para que dejarlas ahí poderles exhibir muy bien bueno eso quería mostrarles en este vídeo y y y y y